El Museo Soumaya de la Fundación del Magnate Carlos Slim exhibe desde este martes en la capital mexicana 1.521 piezas en la exposición 20 Siglos de Arte en México. La muestra cuenta con vetustas, monedas y billetes, textos originales de Sor Juana Inés de la Cruz e incluso murales de David Alfaro Siqueiros o de Diego Rivera. El director del Museo Alfonso Miranda se mostró emocionado por el carácter de la exposición. Miranda asegura que también algunas piezas de la exposición están pensadas para hacer reflexionar al espectador a través de una retrospección sobre algunos de los conflictos que vive el mundo actual, de los cuales México no está exento, como los presos políticos o el drama migratorio. Nos compromete a decir qué está pasando con los movimientos de una frontera sur muy compleja y de una frontera norte que tratamos de defendernos y al mismo tiempo de alguna forma no se puede bloquear al 100%, pero es ese tránsito que nos compromete a pensar qué está pasando con los movimientos en un cambio de era. No se eligieron 1.521 piezas por casualidad, es un número simbólico pues en el año 1521 es cuando finaliza la conquista de México por parte de los españoles y marca el nacimiento de la Nueva España, que siglos después se convertiría en el país que hoy es México. La exposición permanecerá abierta al público indefinidamente esperando a ver la acogida que le dan los mexicanos.